Hola a todos, en este video, quiero leer una canción, o cantar, y no me gustaría para hacer frente a los agresores y patanes, por lo tanto, no mostrar su rostro, ante las cámaras que estoy haciendo. No tengo este hábito, no estoy acostumbrado a esto, por lo tanto, no mostrar su cara, hay que empezar a trabajar en el nombre del canal para ser aceptado, y entonces, y no seas tímido. Eso no es tímido para mostrar en sí, no avergonzarse de sí mismo, esto no quiere decir que en mi vida me avergoncé a mí mismo, justo enfrente de las cámaras, yo no quiero, por lo tanto, no mostrar su rostro. Estoy muy largo, pensé y llegué a la conclusión de que yo no voy a tomar de la cara, es decir, voy a estar enfrente de la cámara, pero no voy a tirar a su cara. Es decir, a alguien que me gusta en apariencia, a alguien no me gusta en apariencia, ¿por qué ir en mi apariencia? Así que tenemos una gran cantidad de hombres que no ven la lengua, y las mujeres. También, no importa qué tan hermosa la mujer no estaba, ella podría enfrentar jamás a mí, aquí. Así que por favor me entender correctamente y me llevé, voy a leer la canción, o lo haré, debo decir. No soy un profesional, solo soy un fan, y para que Oscar no es necesario, solo estoy compartiendo mi hobby, mi, lo que la creatividad está tirando de mí, si lo desea, poner los huskies. Como, si no te gusta, poner dislike y, si usted es un profesional en este negocio, escribo consejos, solo, para, por lo tanto, yo no sé ni leer o cantar. Bueno, hago algo, y luego voy a tratar de hacer. Uno, el primer verso, ¿por qué perdonarte traidor de nuevo? Después de todo, él no estaba allí, cuando se cae, por el contrario, se burló de su alma, en respuesta a llorar, estás haciendo excusas. Y de nuevo, otra vez en sus pensamientos con él, el cuerpo entumecido, cabeza netrezvela, y mi corazón en la sangre, aplastado alma, rezado cada noche en una cosa. Así es, me encanta, me olvido, tengo confianza, sus oraciones no son aprobados por Dios, que no es el destino, no vino, asterisco, 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 olvide, o huir de pensamientos, se lo permites, no lo necesita, no salvó de la muerte, usted no es digno. Y se fue hasta el final, porque está esperando por él, no entendía nada, su corazón le dará ningún residuo, se rió, se hizo cargo del juego, no oí el grito de una bestia herida. Pero que el hipozalá y felicidad, perdonas, el otro dar, asterisco, 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 el segundo verso que escribió más tarde, por lo que en primera persona. Y realmente es cierto lo que fue, realmente me acaba de pasar y se rompió una taza y un vaso, no explicar lo que significaba para mí un vaso y lo que significa para mí una taza, pero es algo que es muy importante que era para me dos. El segundo verso, rompo chache se ha checao y la barra de vidrio pesado, me olvido de todo el amor desde el momento en que se trataba de la felicidad, la paz compartida en la mitad del tiempo. Por lo que no vuelve, usted, mi error, voy a lavar, los desechos arrojados a la chatarra, el amor no muere en la memoria de los que vaya a partir de hoy, es cuando me rompí la copa y copa. Yo no remodé la que estaba en consonancia, para ser rítmica, como una pisla parte, era de verdad, así que se fue, simplemente, debe de alguna manera rascra si cae, o motivo, motivo, siempre cambia, o la música. La música puede transformar para que sus palabras se parecen simplemente divina. Ahora, bueno, lo intente, si lo desea, poner los huskies, como suscribirse y seguir mis impulsos del alma, no juzgar estrictamente, ama e intimidar. Por favor, consulte el video grosero y la intimidación donde el entretenimiento donde solo el humor no fue y p-e-o-s-h-l-y-y. Por favor, no escribir, lo que debería aparecer y tengo que hacer, estoy ansioso por la audiencia, tomemos por favor entendiendo. Pues bien, estas personas no tiene sentido para tratar, debo decir que no tengo esas personas simplemente ignorar, te ves, vamos, buena suerte, amor y paciencia, todo ello mientras, todavía, palabras familiares, eh, gracias por su atención, todo lo mejor.